Bienvenidos amigos, con ustedes, Isaki Sarías. Al hablar de los títulos de rol más importantes de la historia, es imposible dejar de lado franquicias como Chrono Trigger, Dragon Quest o World of Warcraft, pero entre todas ellas una destaca por la complejidad de su historia, las divertidas mecánicas de juego y la variedad de temáticas abordadas desde diferentes puntos de vista fantástico. Y esa es precisamente la palabra clave, fantasía. Final Fantasy es una antología de increíbles e inmemorables aventuras que logran sumergirte en mundos surreales, pero extrañamente familiares. Es gracias a lo complejo de sus personajes y lo bien definidas de sus personalidades que más que jugar terminas por adentrarte en la fantasía final. Y aunque los críticos puristas llegan a alabar las entregas 4 y 15, no cabe duda que la favorita de los fans siempre será la 7. Esto de tal modo que 13 años después su remake ha sacudido una vez más al mundo, perfilándose como uno de los mejores títulos del año. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando al juego que una vez más no se estrenará en una consola de Nintendo. Final Fantasy VII Remake. Adelante, por favor. Hablar de Final Fantasy VII Remake es revivir una de las historias más importantes en la historia del gaming y cómo un puñado de visionarios japoneses forjaron el legendario estudio Square Enix con la fusión de Enix y Squaresoft. Muchos piensan que... La historia de Final Fantasy VII Remake remonta a la década de los 80, cuando un joven Masafumi Miyamoto... Ah, qué curioso, ¿eh? Otro Miyamoto en que estaba... Ah, sí, Masafumi. Montó un pequeño negocio a manera de experimento. Square surgió más como un hobby que como una empresa formal. No obstante, contaba con gente muy talentosa como Hinaro Bu Sakaguchi, quien se convertiría en uno de los creativos más importantes de la industria y de la historia. Poco a poco la empresa fue creciendo y contratando más talentosa gente, desde ingenieros y diseñadores hasta compositores de la talla de Novo Uematsu. Todos hoy en día nombres clave en el desarrollo de la empresa y de la saga Final Fantasy en general. Pese a que al principio las cosas no salían como ellos querían, lograron deshacerse de un nicho en la consola NES. Claro, de... ¡Aburrido! Ay, como decía, claro, después de varios fracasos y de no encontrar un estilo propio, decidieron jugar su última carta con Final Fantasy. Así fue como muy inspirados en Dragon Quest, lograron entrar en la competencia de desarrollo de juegos de rol japonés. Así fueron pasando los años y fueron cosechando muchos éxitos e incluso crearon otras joyas como Chrono Trigger. Sin embargo, con la llegada de los gráficos en 3D, la relación entre Square y Nintendo se fue deteriorando, debido a que este último no podía ofrecer las capacidades técnicas requeridas para que Final Fantasy VII viera la luz. Finalmente, en uno de los golpes más bajos en la historia de los videojuegos, Square decidió hacer su debut en la potente PlayStation 1 de Sony, empresa que también poco tiempo atrás había tenido su drama con Nintendo. ¿Qué? 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 Ah, sí. Ah, sí. Muy interesante, amiguito. Te llamaré la próxima vez que la cuarentena me quite el sueño. La séptima fantasía final es una gran mezcla de nostalgia y actualidad, recuperando las mejores mecánicas de Final Fantasy XV y el comprobado éxito de la historia original que incluso dio para spin-offs, novelas y películas, para obtener como resultado una fórmula ganadora. Es como si pusiéramos en una licuadora historias de Stephen King, una producción televisiva del nuevo milenio y lo trituramos todo hasta obtener una exitosa serie de Netflix. Como sea, no nos desviemos del tema. La historia es prácticamente la misma que la de 1997. En el juego podemos hacer uso de Cloud, un mercenario galanazo con actitud de badass, la estabilidad mental de un esquizofrénico peinado de Super Saiyajin fase 2 y una espada ridículamente grande. Porque sí, para los japoneses, la genialidad de un personaje radica en el tamaño del fierro que pueden agarrar. Este se une a Avalancha y convencido de que la compañía eléctrica Shinra está drenando la energía del planeta y por ende matándolo poco a poco, cualquier parecido con la realidad es verá coincidencia con los frotes y verduras a ese ejercicio. Nuestros héroes deciden hacer uso de las increíbles habilidades mágicas para volar los diferentes reactores Mako dispersos por el ancho de una inmensa ciudad en forma de pizza llamada Midgard. En serio, sí parece una pizza. Aún así, la historia poco a poco se va complicando conforme avanzamos, pues los personajes evolucionan y podemos entender aún más su pasado y motivaciones. Todo hasta el punto de convertirnos en una última resistencia en contra de la destrucción del planeta y su artífice. El malo de malos, el malo balote, el Darth Vader de los videojuegos, el semental de ojos colores veralda, la larga cabellera plateada, el ángel caído con una espada muy larga y filosa, causante de muchos de los correos de adolescentes darks de aquella época. Todo esto mientras disfrutamos de un gameplay excepcional que mezcla elementos de hack and slash, batalla por turnos como se hacía en la vieja escuela y minijuegos a los que les vino muy bien una lavadita de cara. Si bien todos sabemos que los RPG no son para todos, ya que son largos, tediosos y hay que leer mucho. Y sí, el jugador promedio no está tan acostumbrado a leer tan tan mierda. Este tiene la particularidad de mezclar cinemáticas de excelente calidad mientras se desarrollan las batallas principales, lo que vuelve más dinámicos los enfrentamientos envolviendo de manera orgánica al jugador. Al final ni parece juego de rol. Por otro lado, la música es reinterpretada y adaptada al nuevo milenio, lo que mantendrá a los fanáticos del videojuego original flipando de emoción cada que escuchen temas como Fight On o One Wind Angel. En serio, jamás hubieras imaginado que tus rolas favoritas sonarían tan bien interpretadas por una orquesta. En cuanto a duración, el juego es de aproximadamente 40 horas, las cuales pueden alargarse hasta 100 entre las misiones secundarias, los desafíos, los minijuegos y al dar una segunda vuelta en modo difícil, el cual solo es apto para los que les gusta arrancarse las costras cuando aún están frescas. El cierre de la historia principal es adecuado para los que juegan por primera vez, sin embargo, aquellos veteranos que crecieron con el título sentirán un vacío en su ya de por sí hueco y azotado corazón. No obstante, no todo es bueno para Final Fantasy VII Remake. Sufre de muchos problemas de cámara, la cual puede perderse en combates aéreos o al hacer switcheo entre personajes. El sistema de materia respeta el método evolutivo de la entrega clásica, lo cual se agradece bastante. Sin embargo, carece de espectacularidad. Lanzar un hechizo de nivel 1 es exactamente lo mismo que lanzar uno de nivel 3, pero más lento, lo que provocará que tu contrincante te siente de un madrazo, resultando así en una experiencia muy frustrante y traumática para los cabellitos de tu cabeza. Además, están esos engorrosos segmentos donde deberás pasar bajo los escombros o por pasillos estrechos, los cuales son innecesariamente lentos y repetitivos. Finalmente queda hablar de la historia, ya que este juego solamente abarca todo lo acontecido dentro de las murallas de Midgard, y que en su día, en el juego original no abarcaba ni la mitad del juego. Lo cual nos hace pensar en una inminente segunda parte de esta entrega, o tal vez dos o tres. La verdad es que conociendo las prácticas capitalistas de Square Enix y de muchos estudios en la actualidad, podríamos esperar que la conclusión llegue por ahí del 2032 después de haber invertido unos miles de dólares en títulos, quiroprácticos y antiácidos. Ah, pero bueno, siempre está la opción de acudir al material original, y dejar de joder con el tema de qué es mejor, el libro, la película, el cómic o la serie, PC o consolas, basta ya amigos. Envenoide le da una tarjeta verde de imperdible, cómprenlo o no, la verdad es que nos vale y con esta crisis es muy difícil poderlos comprar todos. Más ahora que todo va a subir, y a subir, y a subir, y a subir.